Me refugio en las llamas del infierno Con los ojos abiertos, siempre estoy atento A la que parpades te dejo sin conocimiento Mi lado oscuro sale a flote sin remordimientos Escupiendo el rap que suene bien gordo Es antimateria explotando en el cosmos En mi funeral son arrastros de fondo Negra estás matando a policías sin racontos Mi flow es de otra galaxia y te abduce Yo, negra, no es oro, todo lo que reluce Fuck it, a veces lo que toco se pudre No estoy de mierda hasta el cuello, pero sí que cubre Estoy fumándome la pipa de la paz What the fuck is that? My rap is coming back Me cago pa'l mensaje si te digo la verdad Yo soy así y eso es lo que me diferencia Siempre estoy vibrando en altas frecuencias Y si no te escucho es porque hay interferencias Te puedo dar lo que te corresponde Si fueran gladiator todo el mundo gritaría mi nombre En el colisio romano no podía ningún nombre Zumbar a esta bestia que llegó del horizonte I don't give a fuck what thinking on the haters Me creó Kobe Bryant cuando jugaban los lakers Mi flow es el que te echa pasar cuando me salgo en el track Y lo sabes, baby Hace años que dejé de telling kids Juego en otra liga, juego con los MVPs I got it I feel like notorious VIT Defiendo mis ideales como Martin Luther King One for the money, two for the show All you hear what's going on, don't hear me no more Listen my music while you smoking a blunt All you need to know is that everything is done One for the money, two for the show All you can watch for my dawn, hear me no more Listen my music while you smoking one blunt All you need to know is that everything is done Ningún obstáculo me frena, me para ¿Quién me conoce? Chávez que me gustan las cosas claras No me voy con rodeos, tampoco me cayó nada Si tengo que decirte algo, te lo digo en la cara No estaría mal irme pa' Dubai Y beberme en la playa en una botella de Bombay Walking with my homies, I'm getting high With my mind on my money and my money on my mind I'm back in the kitchen, cocinando La droga más pura que estás escuchando Conmigo contra mí solo existen dos bandos Vivir o morir, el tiempo se está acabando What the fuck you talking about, yo Sigo pa'lante pa' marcarme un home round No doubt, right now Pienso convertirme en lo mejor del underground One for the money, two for the show All you hear was come out, don't hear me no more Listen my music while you smoking a blunt All you need to know is that everything is done One for the money, two for the show All you can watch for my dawn, hear me no more Listen to my music while you smoking one blunt All you need to know is that everything is done All you need to know is that everything is done